5 4 3 2 carmels y bolitas estamos en este viernes con un anuncio especial miren perdón que moleste tanto verdad porque si la verdad ya me estoy fastidiando todo esto estoy en el concurso este de delfi y hoy es el último día de las votaciones y hay por ahí uno de los alguna aplicación de otro programador que está ahí luchando por quitarme el primer lugar y entonces pues hay que aplicarse un poquitín no tenemos miren más o menos les voy a contar cómo está la cosa se supone que a través de retweets y tweets y likes se supone que se va a otorgar el premio al ganador pero este ya no estoy seguro de nada el último día ya oficial es el 5 o sea el día de hoy para que termine ya la votación a las 12 de la noche quiero creer que termina y el martes que viene dicen los premios entonces este es el último vídeo al respecto sin una disculpa porque si me he pasado de vivo pero si necesito su apoyo para terminar con esta tarea de este de apoyo para que me toque el gran premio del compilador más poderoso no que tiene borland bueno embarcadero que la borland antes no y para eso y para apoyar y para agradecer también todo el apoyo que me han dado hasta ahora que hay que reconocer que ha sido un buen este tengo un programa que es el entrenador de ajedrez a la ciega y déjenme explicarles brevemente de qué se trata y resulta que para jugar bien el ajedrez necesitamos imaginar dónde quedan las piezas cuando las vamos a mover no podemos mover la pieza y después y daba esquema la jugada no entonces aprendemos a calcular y ver hacia el futuro dentro del tablero esa es un poco la idea original de qué hacemos cuando jugamos al ajedrez cuando pensamos vemos bueno si pongo un caballo acá y después él me lo come yo me lo como y él me da un jaque yo me quito cómo queda la posición eso debe quedar en la en la cabeza de las personas de los ajedristas fuertes y jugadores como carlsen puede jugar 10 partidas a la ciega es decir sin ver el tablero si en simultáneas contra 10 jugadores al mismo tiempo y llevar control de todos los tableros con los que está jugando es un montón de piezas y montones de situaciones y no solamente hay que llevar la situación sino además hay que analizar lo que está pasando no carlsen es un monstruo para eso es increíble pero yo creo que que la jerez a la ciega no debe verse como un espectáculo en donde se demuestra que el jugador este puede imaginar mucho y juega contra 40 es eso es una barbaridad no tiene mucho sentido pero sí sirve para entrenarse o sea entrenarse en el cálculo a la ciega en ver hacia adelante sin mover las piezas es fundamental para mejorar en ajedrez no entonces escribí una pieza de software un programita que se llama entrenador de ajedrez a la ciega que permite hacer ese tipo de entrenamientos a los que se los quiero dar a aquellos que han colaborado para qué para el concurso este del fin para el reto del fin del que estoy pero necesito más tweets digo más likes y más retweets entonces les voy a pedir que esté si quieren este software que trae un documento donde se habla de la historia de la jerez a la ciega que se habla de cómo entrenarse en este esquema de sin ver el tablero y demás escrito por mí hace unos años y yo les mando toda esa información el documento el software y un vídeo que hizo un argentino un maestro argentino donde explica cómo funciona el programa no entonces bueno tendría ya todo el numerito completo y pero necesitaría que se crearán una cuenta en twitter y me dieran like y me dieran retweet no para prácticamente asegurar miren estamos 300 más o menos como 300 este tweets bueno likes encima de el segundo lugar pero éste se está aplicando mucho el segundo lugar y en unas horas ha subido casi 80 likes y dios sería un poco absurdo que con toda la ventaja que se tiene se pierda en el último momento no entonces si les quería pedir otra vez su apoyo para este para terminar con con éxito esta labor de conseguir el compilador no entonces si si me apoyan con esa idea de crearse una cuenta de twitter si es que no la tienen o si es que no la tienen entonces la crean y me dan like les voy a decir el enlace les voy a poner la descripción del enlace al cual deben darle like y retweet y bueno esa es una y si ya tienen cuenta pues si quieren este software y quieren el documento y quieren este el vídeo y demás pues si éste haga su otra cuenta sale se hace muy rápido y denle por favor like y retweet ya para concluir con esta tarea y pues hacernos el compilador lo cual éste me va a ser muy feliz porque puedo trabajar mucho mejor con eso no entonces bueno en fin gracias y una disculpa por tanta lata pero bueno este estamos en esto y ojalá que puedan apoyar sale estamos este en contacto buena tarde